Analizamos el portátil HP Chromebook X360-14ACA0028NS, con sistema operativo Chrome OS que viene para sustituir a la gama de 2022, introduciendo como principal novedad el procesador Intel Celeron N4120 de 4 núcleos y 4 hilos de subprocesos que le dan un extra de rendimiento con todo lo que ofrece los servicios de Google. Además, lleva una pantalla de 14 pulgadas totalmente táctil con un panel IPS y una bisagra especial de 360 grados para poner el equipo en diferentes posiciones. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Uno de los portátiles más especiales de la marca estadounidense es su HP Chromebook X360-14ACA0028NS, un equipo que tiene como especial una bisagra de 360 grados y una pantalla táctil de 14 pulgadas con la que poder poner este ultraligero de 1.49 kilogramos en distintas posiciones, y así adaptarse a cada entorno. Aparte, tiene una resolución nativa Full HD y un panel IPS que funciona realmente bien para ser un portátil de gama económica, por lo que se puede ver contenido de vídeo, fotos y navegar por internet de forma satisfactoria. La bisagra especial no influye en la ergonomía del teclado como sucede con otros modelos, pudiendo ponerlo en la posición estándar de los portátiles y escribir durante horas de forma cómoda, incluyendo como no puede ser de un touch pack controlable con los dedos, una cámara HD, micrófono y altavoces con los que hacer videollamadas online, chat de voz con programas conocidos y escuchar música con una calidad básica. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Una de las claves de este HP Chromebook X360 14AC A0028NS es que lleva un lector de tarjetas microSD en uno de sus laterales para poder ampliar el espacio de almacenamiento en el futuro. Junto a dos USB de tipo C, un USB de tipo A y la típica toma jack 3.5 milímetros para audio combinado. Por otra parte, lleva conectividad inalámbrica completa con Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0, con la que cuando estamos en el hogar o fuera podemos conectarnos a internet fácilmente y vincular dispositivos con el portátil en pocos pasos. La batería de este modelo es de hasta 10 a 12 horas de duración, dos celdas de ion de litio de 47 vatios que es lo habitual en estos portátiles, y que varía según lo que vayamos poniéndole al ordenador, durando siempre más con reproducción de video o fotos y menos con navegación. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. Lee nuestro análisis del MSI Modern 15BOCM042XES, un portátil de los más baratos de esta famosa marca taiwanesa que cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas con resolución Full HD en un panel IPS, acompañado de un teclado retroiluminado en sus teclas y una conectividad completa con Wi-Fi 6 de nueva generación, teniendo un procesador Intel Core i3-1115G4 de dos núcleos, una memoria RAM DDR4 de 8 GB y un SSD de hasta 256 GB de espacio. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El portátil MSI Modern 15B11M042XES tiene el mismo chasis que toda la gama media de equipo que ofrece la marca, teniendo una buena durabilidad y un sistema de refrigeración optimizado, llevando una pantalla de 15.6 pulgadas con panel IPS que mejora el brillo. Un rango de colores del 45% NTSC y una resolución Full HD que es el mínimo que se suele pedir en estos rangos de precios, por lo que se puede trabajar y ver contenido multimedia con una calidad de imagen notable, teniendo siempre en cuenta que no tiene calibración de colores del 100% sRGB. Uno de los puntos favorables es que tiene un teclado completo con teclas numéricas aisladas y retroiluminación de color blanca en cada una de ellas, junto a un Touch Pack que permite controlar el puntero del ratón y unos altavoces que cumplen su cometido correctamente. Además, tiene cámara HD y micrófono integrados, por si tenemos pensado hacer videollamadas o chat de voz online. Sin olvidarnos de que la conectividad que dispondremos es con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, que son de las versiones más recientes del mercado. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Las conexiones las encontramos en los dos laterales, incluyendo dos USB 2.0 de tipo A que son perfectos para un ratón, un USB 3.2 de tipo A de mayor velocidad que los anteriores, un USB 3.2 de tipo C con opción de carga, un lector de tarjetas microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento o reproducir contenido, una toma Jack 3.5 milímetros de auriculares y micrófono y un HDMI 2.0 que admite hasta 4K por 30 Hz. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. Hoy vamos a analizar los modelos Smart TV TCL 32ES560 de 32 pulgadas con resolución HD Ready y el TCL 40E S560 de 40 pulgadas con resolución Full HD. Esta serie de TCL es popular por poseer unas prestaciones muy buenas como microdimming y HDR. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Estamos ante unos televisores de la marca china TCL, unos modelos de 2018 que son muy populares por su uso en segundas residencias, habitaciones y viviendas turísticas. A continuación, vamos a analizar sus puntos más fuertes y los más ajustados. Calidad de imagen Cumple a la perfección con lo exigido. El modelo de 40 pulgadas tiene una resolución mayor que la de 32 pulgadas, pero ambos cuentan con mejoras de imagen que dan más contraste, reduce el ruido, extienden los tonos de colores y el microdimming, que aumenta la nitidez de los contenidos. Por tanto, estos modelos tienen una calidad de imagen buena sin llegar a ser 4K. Smart TV A estos precios económicos, los Smart TV no suelen tener una potencia y fluidez tan alta como los modelos más nuevos de 2020 como los de Samsung o LG. No obstante, estos modelos cumplen con lo esperado, permitiéndonos acceder a Netflix, YouTube, navegar por Internet y otros usos. Tiene un procesador de 4 núcleos con 8 GB de almacenamiento. Y también es compatible con el asistente de Google. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Audio Este apartado es el más ajustado del dispositivo, contando con dos altavoces de 5 vatios para el modelo de 32 pulgadas y 8 vatios para el de 40 pulgadas, dando un total de 10 vatios y 16 vatios respectivamente. Cuenta con Dolby Digital Plus y Downfitting, al igual que los modelos más modernos de la marca. Si lo deseamos, para mejorar el audio podemos añadir una barra de sonido económica. Puedes ver nuestro análisis aquí. O un equipo con subwoofer, recomendamos uno con Dolby Atmos para disfrutar al máximo de la experiencia, ya que la calidad de imagen se presta a mejorar aún más el audio para disfrutar al máximo. Calidad-Precio Calidad-Precio Conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.